¡Buenos días! Ahora sí, esto ya es otra cosa, ¿no? Oye, no hay nada que no arregle una ducha y un... chapa y pintura por la mañana Bueno, feliz día del padre Felicidades a todos los y las José Y felicidades a mi hermana que hoy cumple años ¿Qué os parece? Todo repletito hoy Y mi hermana pequeña cumple 30 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el tiempo? A ver, ¿quién me ha robado meses? Mi hermana pequeña cumple 30 Bueno, en fin Eso quiere decir que yo cumplo unos cuantos más Pero bueno El caso es que este fin de semana ha sido un fin de semana repleto de cosas y de planes y de... y de cosas que hacer ¿No os pasa que a lo mejor hay un fin de semana que no tenéis nada? Y yo que sé, a lo mejor dices de quedar y tal y nadie está ¿Por qué tal? Y al final no tienes planes Y luego de repente otro fin de semana se te acumulan tanto los planes que hay algo que tienes que dejar de hacer El sábado estuvimos en el evento de Madresfera Estuvo súper súper chulo Y creo que habéis visto el vídeo El vídeo anterior es el del evento de Madresfera Justo el mismo sábado le montamos una fiesta sorpresa a mi hermana para los 30 Le damos a todas sus amigas sus suegros En fin Un montón de gente Le damos como casi 30 Pero claro A ver Mis labios están fatal otra vez Bueno Pero claro En la fiesta sorpresa Nos la tuvimos O sea, tuvimos que preparar todo el local y todo el viernes Por la tarde Mi cuñado engañándola Para que no Para que no Pues para venirse a ayudarnos a nosotros Pero claro El sábado ya no podía engañarla Porque si no se lo iba a oler Yo encima el sábado Para irme al evento Tuve que dejar A Óscar con mis padres Y a Héctor con mi hermana Bueno En fin Un lío Y al final no me pude quedar A la entrega de premios Pero A todos los premios Porque eran un montón Porque me tuve que venir corriendo Antes de que viniera ella En fin Bueno Al final salió todo bien Pero menudo lío De fin de semana Y Y luego no se me ocurre a mí otra cosa Que hacerle un fotocall a mano Compré un montón de cosas Y dije Ay yo creo que va a quedar bien así Ay pues le voy a poner así Esto en dorado Esto en tal Los 30 Y todas esas lentejuelas Que me dio a mí La idea Este es el fotocall No ha quedado mal ¿Verdad? Todas esas lentejuelas Que son como 300 millones De lentejuelas A mano Pegándolas Con el pegamento Todas las noches Me ponía un ratito A pegar las lentejuelas Porque se me ocurrió Puede quedar súper bien Así con lentejuelas Y tal Claro No me di cuenta De que cada lentejuelas Tenía que pegarla a mano Y son 300 millones De lentejuelas En fin Pero bueno El caso es que quedó muy bien El fotocall Que os voy a decir ¿No? Pues quedó muy bien Oye Os tengo que contar una cosa El viernes Me dieron kéfir Ahora me he unido al kéfir Yo es que me meto unos embolados De verdad Que es quien me llama ¿Eh? ¿Quién me llama? El caso es que Ya me habían hablado del kéfir Pero nunca me había animado ¿No? Básicamente porque me parece Un poco un gorro Pero Nosotros consumimos kéfir Y consumimos kéfir Como comercial De los centros comerciales Comerciales Entonces Digo Jolines Digo pues si Si lo hacemos nosotros El kéfir O sea Si hacemos nosotros Así como el yogur y tal Total Que justo el viernes La tarta que le encargué A mi hermana Que a ver si os la enseño De alguna manera Lo que pasa es que No sé cómo enseñarosla Pero Un pedazo de tarta Pues la chica Que las hace Tenía kéfir En casa Y me dice Oye Nuria Dice ¿Tú quieres un poco de kéfir? Digo Ay Digo venga Pues estaba pensando En animarme y tal Bueno Total Que me he animado Con el kéfir Aquí está Y reconozco Que me da un poco de yuyu Eso de que sea Un honguete Ahí Echando cosillas y tal Y luego es que tampoco Sé prepararlo muy bien Entonces Bueno Pues ya os iré contando A ver qué tal se me da Este mundo del kéfir ¿Quién se ha despertado por aquí? La persiana Hola mi amor Hola Buenos días Ceporrote Que son las doce y pico ¿Te parece bien? Esa siesta que te has pegado Venga sube sube Vamos Venga A mamá Hola Hola Bueno siempre os digo Que la noche es fatal Pero esta noche parece Que hemos estado remontando Un poquitín ¿Verdad cariño? Hemos remontado un poquito Y hemos dormido Un poquitín mejor ¿Eh? Loki ¿Qué miras? ¿Qué miras? Parece que se van yendo los mocos Tiene menos tos Y yo creo que al tener menos tos Como que se despierta menos Y ha dormido mucho mejor Pero ahora está con mocos Oscar Esto es un no parar A la casa bonita A ver Ahora vamos a ir a la bañera Que ayer no le bañé Después de todo el fin de semana Que hemos pasado No les he bañado ni el sábado Ni el domingo Así que a este le toca bañera hoy ¿Eh? ¿Vamos a los guapatos? ¡A los guapatos! Que yo te he puesto en la toalla para algo Señorito Mira Mira Oscar Héctor, mira ¡Ay! ¿Quién está ahí? ¡Hola tío guapo! ¡Hola! ¿Sabéis? Que le pillé ya ayer y antes de ayer Como Cogiéndose Como la parte de la Como la tibia ¿No? O sea No llega a cogerse el pie Pero se coge como que se queda así Arranado Y se coge la tibia Entonces se queda ahí Digo bueno Pues el siguiente paso Es cogerse el pie Que es lo que él tiene que ir logrando Vale Parece que no Pero va dando pasitos Hay días que me vengo como muy arriba Y estoy súper contenta De los pasitos que dan Otros días que Pero bueno Es normal Pero Sí, sí lo intento Y luego Ayer También Oscar tiene una cajita Tiene una cajita Donde Deja los Donde le pongo los libros Subiendo O sea Con las manos así Como Subiéndose A la cajita O sea Como si era El reflejo de reptación Lo tuviese con los brazos Pero le falta Reptar con las piernas Pero oye Está espabilando un montón ¿Eh? Mirad que guay Que ya le está empezando a crecer El pelito que le raparon Para la operación Y a ver cómo lo puedo enseñar Así Este es el pelito que le raparon Para la operación Esta parte Ay cariño Un momentín Un momentín Un momentín Tío guapo Un momentín Mira este Este pelito Este pelito pequeñito Ya le está creciendo Ay Que vamos a tener un flequillo Un flequillo Tío guapo Ay 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 la cámara Ay la cámara Serás gordete Pero será gordete Este niño Ah La guapata Adiós Os voy a contar Una curiosidad Que no os he contado nunca Y es que resulta Que Héctor Eh Nació con las Uñas De los dedos gordos Del pie triangulares Eh Y bueno Por eso También Eso fue una de las cosas Que hicieron Que le consideraran Un fenotipo peculiar ¿No? Y entonces que le metieran Bueno Como tenía varias cosillas Pues eso fue una de las cosas Que destacaron ¿No? Que por lo visto Como que no es normal Entonces era un triángulo Completamente A medida que ha ido creciendo La uña Se le está como metiendo Como haciendo uñeros Os voy a enseñar el pie Porque lo voy a tener que llevar Al médico Ahí ¿Veis? La uñita Que está toda Toda metida Ahí todo metido Vamos a cortar A verla Vamos a cortar Las uñas De las manos Hoy toca cortar uñas A ver Este fue a por Leña Este Este fue a por Leña Y este Le acompañó Y este Se encontró Un huevo Y este Lo vio Y este Lo vio Y este Lo vio 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 Ay qué bien huele Este chico Qué guapo Está ¿No? Hola tío guapo Vaya Melenas ¿Eh? Bueno y mientras tanto Bueno, voy a limpiar ahora el casco Mientras tanto, mientras que aquí este gordete dormía Y ha hecho un montón de cosas, eh Os voy a enseñar Mirad, aquí tengo Purecito, que sabéis que a mí el purecito no me puede faltar Esto es un poco de puré de verduras Y de todas las verduras que he pillado Aquí tengo la verdura Que le cuezo a Héctor Para el baby led winning Y aquí están unas judías verdes con patata y zanahoria Hasta aquí Más o menos Pues lo de siempre El purecito, las juditas verdes, tal cual Atentas a la marirreceta de hoy Atentas porque es que esto está Que te mueres Estos son filetes rusos Con carne picada de pollo Con huevo, cebollita en polvo Perejil y aguacate Esto luego lo haces Como un filetito ruso Bueno, yo ahora lo voy a dejar macerando Yo me voy a bajar la mitad para ponerse la oscaría de Héctor Y luego a nuestra otra mitad Bueno, más o menos la mitad Le voy a echar cúrcuma y sal Y lo haces pues como un filete ruso normal Que lo pones así, lo enharinas un poquito Y lo fríes en poquito aceite y tal Están los filetes rusos Es que como que el aguacate le da Como que se queda meloso Vale, y además Bueno, es una manera de que coman aguacate Bueno, que tiene muchas propiedades el aguacate Y es otra manera de comer aguacate Probadlo Porque los filetes rusos así Están que te mueres A Héctor Ahora le voy a hacer Como filetillos para que él coja así Y vaya comiendo con la mano A ver, ahora os enseño Mirad, así queda la masa Bueno, esto es lo que tiene el directo Que he cogido, me venía un poquitín arriba Y le he echado judía verde De la que ya había cocido Entonces así se queda la masa Que es súper melosita Y lo nuestro lo he dejado aquí Con cúrcuma y sal Entonces Ahora lo voy a enharinar Y lo voy a freír Listo Este es para Héctor Este Que parecía así una croquetilla Y estos tres para Oscar Se comen súper facilitos ¿Sabéis qué? Que mi experiencia con Oscar Es que las croquetillas así como digo yo O las hamburguesillas así Hechas a mano Yo le mezclaba Pues brócoli, zanahoria Calabacín Un montón de cosas Y la verdad es que lo comen fenomenal Buenos días Eso que has traído ¿De quién es? De papá Ala, ¿y lo has hecho tú? Sí Madre mía Esto lo hiciste De la mano de Oscar De la mano de Oscar De la mano de Héctor Esto lo hiciste con mamá ¿Que sí? Sí, y con Daniela Y con Daniela y con Dani Ese Dani lloró ¿Y eso quién lo ha hecho? A ver, enseña ¿Eso es para papá? Luego cuando venga Le tenemos que decir ¡Sorpresa! ¿Vale? Sí ¿Sí? A ver, ¿lo abrimos? Sí Venga, vamos a abrirlo A ver qué es Esto lo has hecho tú en el cole, cariño Sí A ver, vamos a abrirlo Venga Hola ¿Y qué pone? ¿Qué pone? Oscar Oscar Y Bea Y Bea Bea es la profe ¿A que sí? Sí ¡Hola! ¿Quién es? Oscar ¡Qué bonito! ¿Eso lo has hecho tú? Sí ¡Guau! Me encanta Le va a encantar a papá Le va a encantar un montón Muy guay Muy guay Un montón Muy guay Mira papá Ahora cuando venga, ¿vale? Se lo decimos ¡Hala, qué bonito! Vamos aquí Cuando venga papá Le voy a enseñarte ¡Gracias mía! ¡Papá! ¿Quieres que nos quedemos aquí a esperar o vamos comiendo? Porque no vamos comiendo Vamos comiendo un poquito Oye, ¿y esto lo has pintado tú también? ¡Ay, qué bonito! Sí ¿Con los dedos? ¿O con un pincel? Con un pincel ¡Ah! Pero oye, pero... Pues sí, lo he pintado esto ¿Eso también lo has pintado? Es de ir poniendo los colores ¡Hala! ¿Te parecen los colores? Sí, los colores Son muy bonitos ¿Y esto también lo has pintado tú? ¿Esto lo has pintado? Pues sí ¡Ah! Con purpurina Esta es la mano loca Esta es de Oscar Y esta es de Héctor Y esta es de Nani No, es de Héctor ¿No te acuerdas que está chiquitita de Héctor? Y eso es purpurina Que lo has pintado con purpurina Y luego mamá le ha pegado una fotito A papá Y aquí, a ver Oye, nos quitamos los zapatos Y los guardamos en el armario Toma ya Una Y dos ¿Cómo vas? ¿Cómo va usted? ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Patata? ¿Patata? ¡Hala! Para adentro Muy bien Está buena la patata esa, eh ¿Está buena? Muy bien Toma, mi amor A ver qué te parece Lo hace Simplemente Y Todo ¡No, me Deus! No, me敗 ¡Nun здесь! No, me interns No, me No, me Madre mía, qué rico está eso, ¿eh? Señor Vamos a probarlo, a ver Toma ¿Cómo está la comida? Muy buena Muy buena, vale ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Cuánto habrá por aquí? A ver A ver qué habrá por aquí Uy, pues no hay mucho Uy, no me digas que has sido tan gordita y que te lo has comido Oye ¿Pero te has comido tú todo eso? Aquí hay un trozo Aquí hay un trozo, Loki Y esta va a ser nuestra comida Lo que viene siendo sobras Sobras de empanada gallega Y las hamburguesitas que están que te mueres Ay, ¿quién viene? ¿El qué? ¿El qué? El regalo El regalo, mira Muchas gracias Pero es el otro también Ay, el otro también Puedes cerrar la puerta Que hace frío A ver A ver, a ver Dame un abracito, mi regalo ¿Dónde está el regalo? ¿Dónde está el regalo? A ver, dame un abracito Y pone Oscar Me la has dado Me la has hecho tú Sí Vamos a abrirlo, venga Vamos a abrir ¿Qué es esto? A ver Gracias por enseñarme Todos los colores Que tiene la vida Vamos a ver Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo A ver Uy, ¿qué será? Uy, ¿qué será? Uy, ¿qué será? Uy, ¿qué será? A ver Naranja Sí Rojo Muy bien Morado Morado Azul Azul Amarillo Naranja Morado Muy bien Es el mejor Muchas gracias Muy bien Me quiero mucho Me quiere uno más Tú mal me quieres ¿Tú le quieres más? Sí No, yo Yo Ay, qué morro tienes No, yo Yo Este es el mejor regalo De todos De todos De todos Te quiero, cariño Ay Momento relax Y ahora me voy a poner fama Que me encanta mi fama Pues nada, bonitas Que muchas gracias Por acompañarme hoy Como siempre Es un placer Que me acompañéis Todos los lunes Por la mañana Y nada Ya sabéis Si os ha gustado No os regaláis un like Y si queréis ver un poquitín más Suscribiros Y darle a la campanita No os regaláis un like No os regaláis a la campanita Gracias por ver el video